señores haciendo historia y haciendo cuentos aquí les voy a contar una historia que quiero que le pongan mucha atención a los hombres mujeriegos y bebedores esta historia que les voy a contar y señores es una historia verídica lo que conocen a maimón en la cubita de maimón antes de llegar ahí a a rio merengue ahí a la bachata esa ahí sale una mueta una mujercita que le da una pela a los hombres que lo manda al hospital esa mujercita se le monta a los hombres ahí en la cubita le pide una bola y cuando lleva subiendo la subida a la gran parada ahí se le desmonta a los hombres y los hombres hay hombres que digan los taicitas de puerto plata de tenita y cuántas veces han estado internos pues sin vergüenza porque de noche han venido para su casa y esa mujer le ha pedido una bola y la han montado y lo ha sonado a ella después cuando ellos van frenando ahí por por la gran parada nada más ven la boca llena de algodón y unos dientes de oro que tiene la mujercita esa esa mujercita le hizo una vaina a un hombre que quiero que usted le ponga mucha atención esa mujercita un día ahí llegando a montellano se le montó a un hombre y andaba con una blusita que la la teta casi afuera y cuando el hombre hace así que se para y monte esa mujer cuando monte esa mujer que le miró los senos hizo así le miró de lado el hombre llevaba un blazer puesto un abrigo y le dice la mujercita tengo frío y viene el hombre que yo ando en chulo pim pam y se quitó el abrigo y se lo puso ella y se acurrucó ahí cuando se acurrucó corren 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 se pararon bebieron hicieron de todo hasta el amor y se lo hizo el taisita el chofer le dijo hasta el amor y a la muerta usted va a ver lo grande ahora cuando corrieron ahora dice ella yo vivo en el cupel por ahí por la vigía el hombre privando en tigres para allá cogió a llevarla cuando cogió a llevarla para allá llegando por ahí por la vigía ya por ahí donde están los proyectos nuevos ahí le enseñó hay una casita dice ahí es que yo vivo dice el hombre pues está bien el hombre privando en tigres le había puesto la chamarra el abrigo y para volver al otro día como ella estaba buena no le dijo nada dice le voy a dejar la chamarra y mañana vengo yo la chamarra señores el abrigo mañana vengo yo temprano como a la 12 guillao para poder volver la vez bueno el otro día como a la 12 y solo hombre así se levantó y se cogió el pan de su mujer temprano para ver si le tiraba una otra cacharra porque hizo la mujer con ella ustedes van a ver ahora señores cuando el hombre se aparece allá que va y toca la puerta la que le abre la puerta es una doña y le dice y esta muchacha elena no está aquí dice la doña elena pero cuál elena elena que yo la traje anoche que yo andaba con ella le di una bola y la traje anoche aquí no señor usted está equivocado y ella es así con una foto dice esa dice si esa misma dice por esa muchacha hace más de 20 años que se mató pero cómo que se mató y si esa muchacha se mató hace más de 20 años y ella por lo que yo anoche la traje aquí y ella anda con con el abrigo el abrigo arriba de la tumba es para que usted vean que estos hombres que le gustan todas las mujeres de noche salen una pájara para que el abrigo y 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 el abrigo de la peligrosa güillo cuento y la historia de la muerta